Esa es la parte de la última que estuve en noviembre, después de una sábado que me invitaron muy rico y estuve escribiendo esta cita del mismo texto. Y después, bueno, voy a presentar a punto ciego, o no, esa es una duda que tengo, pero vamos a intentarlo. Yo, fue cuando leí a lo que anoté acá para hacer la presentación, me anoté arriba que parece un texto jurídico, ¿no? Entonces, vengo, presento los hechos y después hago una especie de declaración a ver si puedo convencer al jurado de lo que está acá. Entonces, hay tres hechos breves que quería decir que no tienen mucho poder con punto ciego porque después de tratar de meterlos en la trama, digamos. Y lo primero que quería hacer era, nada, contar un chiste de un libro de historietas que venía a mi casa, que era un libro de historietas de Woody Allen. Era un libro muy simpático con Woody Allen como protagonista de todas las historietas, y ahora pasamos con una gran película de Woody Allen con todos los jugadores comunes que estaban ahí. Entonces, lo primero que dice, digamos, el chiste este de Woody Allen era que el tipo dice, no me puedo levantar ninguna mina, ¿qué hago? ¿cómo avanzo con esto? Dice, bueno, voy a ponerle una polera, en un grupo más intelectual, para quitar una especie de actitud paternal que lo hace todas, y dejarle un bigotito a lo David Niven. Lo que no conocía David Niven es un actor inglés, que tenía un bigote no muy distinto al que tengo yo, pero sin barba, y bueno, se veía bastante mejor que yo. Y lo que dice el cuadrito siguiente es, bueno, finalmente lo conseguí, conseguí una chica, la chica tenía polera, era medio intelectual, tenía una actitud paternal, y un bigotito como David Niven. Bueno, a mí el chiste siempre me gusta, me gusta porque el chiste tiene una especie de efecto doble que te permite hablar del odio, y de lo extraño, y de lo que no al mismo tiempo, que tal vez ese es el origen de lo cómico en el chiste, pero como a mí eso me interesa y sería mi interesa porque para mí está en punto ciego. Después, bueno, hay otra cosa que es, que hace unos días en la nación una especie de nota sobre cómo hace un escritor hoy para discutirse. Entonces lo que decía es que había un texto, que la nota tenía una palabra muy rara, que era preliterario, y que lo que decía es que bueno, todos tienen que estar todo el tiempo en Facebook y en Twitter promocionándose, y diciendo cualquier cosa en Twitter, para que de algún modo también facilitarle el trabajo de la crítica, es decir, a mí me parece en qué medida la crítica no exige a alguien que tenga el bigotito como David Niven, digamos, la crítica con bigotito como David Niven no quiere un texto que se le parezca para poder ahorrarse el trabajo de criticarlo, para que no sea tan complejo y para que haya una gran previsibilidad en la reseña. Y el tercer hecho es algo bastante personal, yo empecé creo que a leer con cierta seriedad en el año 92, que tenía 15 años. Seriedad era, bueno, compro los libros y los leo y me gusta, y ahí descubrí la poesía de Juan Gelman, que para mí fue bastante importante, y todo el mundo decía, bueno, pero es un poeta social, es un poeta político, y en alguna entrevista leí, no recuerdo que lo decía, creo que una poetisa, pero no recuerdo cuál, decía, pero yo no lo leo así. Y la verdad que a mí también me costaba hablar así, porque no entendía muy bien lo que estaba hablando, me gustaba cómo sonaba, me gustaba la poesía, y hay cierta cuestión que a mí me parece que siempre es tratable, que es la mirada del idiota, es decir, el idiota es tanto el que llega tarde, el que no entiende, el que no habla el código de lo que se está diciendo. Entonces a mí me parece que estaba, bueno, yo tenía que verlo a Gelman como un idiota porque no entendía a qué se referían, y eso me ayudó a leerlo de ese lugar que por lo menos fue una manera de copiarse el texto. Bueno, después lo otro que pensaba es que presentar los libros es bastante falaz, es decir, es un acto falaz, digamos, uno arma espacio de legitimación de literatura y la verdad que los libros se los tienen solos, si tengo que hacer una recomendación a Salvia.cigo es leer en el live y me escuchen a mí y lean el libro. No obstante, estamos acá, y por otro lado, hay una situación un poco extraña que es que yo trabajo en Vestales, entonces soy parte del equipo de Vestales, no sé cómo se llamaría para decirlo de algún modo, y es muy raro porque a la gente no le cae bien que el editor no entiende el producto que hace. Siempre está mejor el tiktok que lo venga a otro, que lo legitime a otro, etc. Pero lo que no está tan mal visto es que el editor se ponga las pilas y que fienta cuando hay críticas que no son muy buenas a algún libro. Entonces, yo voy a tratar de, un poco para presentarles a punto ciego, y le voy a dar con dos críticas que salieron. Una es Carduario Martorell, que salió en una revista Paco, y una dice Sebastián Rodríguez Mora, que salió en Arte Z, y lo que dice Rodríguez Mora, un padre dice que derrotaba qué condiciones de escritura fue editar la novela, y bueno, medio que eso me toca un poquito el culo y voy a tratar de responderlo. Yo, pues acá, parece a mi vida de pintoría en la que trabajo, pero creo que me toca el culo, así que es mejor así. Entonces, lo primero que yo creo es que punto ciego no se puso ligotito para ligar las reseñas que ligó. Ligar también estaba en el chiste de Woody Allen porque decía, ligué una chica, y los españoles dicen ligar para levantarse. Yo, igual cuando leía el chiste, yo tenía unos de diez, dos años pensaba que era como ligar en siete espadas, ¿no? Y las críticas que ligaban acá los muchachos es que es como ligar una mano con tres cuatros. Pero lo que veo también es que hay una especie de exigencia de verosimilitud. Es decir, y esto lo digo hasta casi con cierto candor en la crítica, es decir, le pedimos a la literatura, le pedimos a la ficción que tenga una condición de veracidad. Lo cual, en un país, digo, en el que hasta el menos inscribido te dice, no, mirá, que a mí miente, no, página es de gobierno, tipo, y... Es decir, aquello que nosotros de chico nos enseñaron que eran los portadores de la verdad, los medios de comunicación, hoy todo el mundo sabe que no son portadores de la verdad, hoy todo el mundo sabe que, en definitiva, son una construcción de la realidad. Pero a la ficción le pedimos que sea realista, es decir, a la ficción le pedimos que sea verdadera. Y eso me parece como ya un hecho ridículo, y lo primero que yo puedo decir es que yo, a punto de ver, la edición como ficción. Después, lo otro que también me parece casi imposible pensar es que las críticas, tanto una como la otra, hablan de cuestiones de las guías de los autores. Es decir, la crítica de Sebastián Rodríguez Mora dice, lo único que se tiene como conclusión es que Quique Ferrari y Juan Macchio vivieron experiencias fuertes y injustas, sufrieron de cerca la corrupción del mando modernista, ese pasado inolvidable y sufrido en la historia futura argentina. Bueno, después lo que acababa de decir Chilano de mi novela, ustedes deben imaginar que yo no la paso de la geografía, porque también se lo dice eso. Y acá, el amigo Carras frecuenda los criterios de bajo en los años 60, porque aún no, en los años 50 años los frecuenda. Y acá, Chilano, en realidad lo escribí claramente porque es un lima que quiere matar a los pacientes. Y le encontré, una vez en su novela, se puede entender que es un tipo medio gordito, grandote, y que escribí en el libro si quiere ir a San Miguel. Eso se hace mezcla bastante. Y después, por otro lado, Candelaria Martoral usa el mismo argumento, pero al revés. Es decir, menciona la biografía de los autores y dice, y luego concluye que esta novela solo se puede ser escrita por esa biografía, como si hubiera una condición fatal entre la vida del autor y la obra. Es decir, en un punto la hay la condición fatal, porque uno escribe lo que pudo escribir en tanto sus posibilidades, en tanto la determinación de que uno es como persona, pero no hay una conexión causal en eso. Es decir, a ver, para decirlo de otra manera, yo el otro día vi que Quique cambió la foto de Facebook y tenía una novela de Negra y Criminal. Ayer me entero que la librería Negra y Criminal cerró. Yo no puedo leer que hay una causalidad que se haya puesto la novela de la librería que haya hecho un bocado de cierre. Por las dudas, cuando pudieron no te pongas, y no te vamos a dar. Pero bueno, digamos... La primera es que me hicieron un poco a la primera de ahí. ¿Viste? Acá de esto, publicitaría. Otra de las citas de la crítica es, los sectores de la izquierda sufren en el siglo XXI dos patologías arraigadas en los movimientos literarios que representan. Nostalgia y paranoia. Esto es de la crítica de Sebastián Rodríguez Nure. Pero yo me pregunto si no es la literatura la que tiene esas patologías. La nostalgia como una forma de evocación es casi el movimiento literario básico, y no se sienta a reproducir algo que está evocando. Así que, hay un gesto nostálgico, hay un gesto melancólico en la escritura. Y, por ahora, la paranoia, digamos... Bueno, hace poco a menos van de esto. Es una de las razones del estómago policial. Hay una gran insatisfacción de la paranoia. Nunca se logra completar de todo lo que el paranoico quiere, y en un punto la novela tampoco la completa. Es decir, se resuelven un montón de hechos en la clama y hay un montón de otros que para mí queda la novela y que es esa insatisfacción que nos permite seguir pensando en la novela y que nos permite seguir avanzando en el texto. Por otro lado, digo, hay una cuestión de no entender que la novela es interbólica. Es decir, es una gran exageración. Todo el tiempo, la novela acumula una serie de hechos. Es decir, hay una fábrica tomada, hay dos pibes desaparecidos. Uno de esos pibes desaparecidos tenía que laudar para la cara, pero el pibes no quiere, entonces se supone que lo desaparece la cara. La piba parece que se la lleva una ronda de trasta. Hay un misterio personal muy complejo de protagonistas. La protagonista es, además, periodista, pero hace como detective. Hay un gimnasio de boxeo. Hay pasajes en el once, hay pasajes en el conurbano. Hay una superposición de cosas. Están dos opciones de la gana que se pelea, está el intendente de la localidad. Hay una serie de cosas que aparecen ahí que, si uno cree que esto es una representación, está fijándola. Acá hay una exageración y esa exageración es la literatura. Por lo menos, sí, me interesa leerlo. Entonces, no puede ser el realismo, digamos. Tiene que ser una especie de forma casi de destaque. Hay otra cosa que a mí me parece que es como el colmo de la exageración de la novela, que es, los autores escriben, el género negro es la mejor formación política para estos tiempos. Y después siguen, ¿no? Dicen, te ves otras diez novelas policiales y ya podés pasar de los cuadrados de la cárcel de Gramsci. Pero el libro empieza con una cita de Gramsci. Dicen, me están volviendo. Es decir, si yo lo voy a tomar literalmente, después de leer eso, que está como en la página 20, estoy en el horno. Otro de los aspectos que a mí me parece que en la novela inflan esta idea de cómo contar determinadas circunstancias es una de las citas que dice así, la experiencia de la clandestinidad les gusta dar en su cabeza un metanismo obsoleto que siguen cruzando cláusulas y con señas para una realidad que está muerta. Esto va hablando del Chato, que es el protagonista muerto de la novela, que es el que aparece muerto desde que hay que revelar qué pasó y es lo que nos irá a leer. Y sin embargo, el protagonista piensa eso, piensa que hay una realidad que está muerta, una realidad que es obsoleta, pero un par de páginas después dice pienso que al Chato le gustaría verme tomar al menos algunas mínimas medidas de seguridad. Pero tampoco le cree a eso. Es muy extraño tomar con literalidad algo que la novela plantea, con obsoleto pensar que eso es lo que hay que hacer. Y la última, digamos, acerca del Chato, es que en muchas ocasiones el mundo del siglo XIX es trasplotado a otra época. Entonces, parece que el antagonismo del personaje lo uno es más verídico que en realidad lo que está haciendo es alejarlo. Es decir, hay una pretensión de ver esto como una crónica cuando me están diciendo que el personaje es una cosa de otro tiempo. Y a mí me gusta que el Chato, de algún modo, es un poco chato. Es decir, tiene todo lo que, digamos, la omnipotencia del género espera de él. Es decir, el tipo no tiene un relieve en tanto de personas, sino que tiene en tanto de personajes entrado en un género. Y ahí yo creo que las cosas que hay en casa están buenas. La novela dialoga todo el tiempo para la construcción del género y dialoga todo el tiempo reposando en lo que es normal que el género negro valga. Entonces, hay una cita continua al género que es lo que la vuelve a los civil y no una cita de ciertas personas que pueden pensar como reales. Creo que el colmo de eso es que hay una escena con una mujer de una familia inglesa que está en Rapoleta, el protagonista la va a ver, y uno cuando empieza, está a medio tono, la mina está chupando whisky, son los whisky, ¿no? Y uno piensa, esta es una mina de Chandler. Y uno después dice, la novela dice, si esto va a ser una novela de Chandler, va a ser Dora que te parezca un poco de whisky, ¿no? Pero está claro que lo están tomando como una cita. Es decir, ¿para qué pensar que esta es una concatenación de la verdad absoluta? La otra cosa que me parece que está muy bien en la novela es que no hay una trama que discurre un hilo casi grande, sino que hay muchísimas subtramas que avanzan casi como trompada de loco, para decirlo de alguna manera literaria. Es decir, hay como una imposibilidad de ver todo, todo el tiempo, y ese es el chiste del punto ciego, y también es el chiste de que la novela es decir, pase del 70% a prueba de UNESCO, ¿no? Porque todos sabemos que tiene un punto ciego y que uno tiende a chocar. Sin embargo, la crítica dice algo así como, es que a la época de UNESCO se hacen referentes a esos anchos de ocurridos en ese momento, y al clima que hay, de acuerdo a la óptica, de formar UNESCO se respiraba. Es decir, en vez de, de nuevo, de tratar de ver esto como literatura, lo que hay es, de acuerdo, una especie de encajonamiento hacia la óptica. Por último, a mí me parece que hay otra cosa que está muy buena, que es que la novela pasa en un lugar que se llama Brixo, que todos entendemos que es una especie de harina, como decía en la época, ¿no? Pero lo que pasa es que, digamos, un novio acá, el crítico de José Rodríguez Mora dice, ¿para qué sirve una novela denunciatoria sin nombres libres ni localidades reales? Y a mí, lo que hace es que clausuraron cualquier otra forma de lectura que sea disímil a eso. Es decir, yo por lo menos la novela la leí como un cosestérico, como una manera de divertirnos o una manera de pasar un rato. Es decir, no necesita ser solidarizada por un crítico que opera como si fuera Mrs. Flower, la dama imprensa que, como dice, presiona a los empleados y a los otros empleados. Y la novela está para que sea leída, para que sea discutida, para que sea pensada, pero que sea pensada también estaremos dentro de cierta categoría de la ficción. Y lo otro que a mí me gusta de que Hulman se llama Brixo, es que justamente como el chiste, como la estructura del chiste, puede estar en los lugares a la vez. Y es lo obvio, lo que todos conocemos es el conurbano, pero no el conurbano, es el conurbano. Porque en alguna parte de la crítica dice, se parece mucho a cualquier suburbano de Alexe, como si todos fueran iguales. Es decir, todo es una gran cosa que no sabemos qué es. Y a mí me gusta eso de Hulman y Hulman y Hulman, es lo que conocemos y es lo que es ajeno, para que uno pueda volver a pensar la literatura como algo más inestable como algo menos estable. Por último, una última cita de la novela. Se dice, esta es una cita con doble fondo. La puerta que te ofrecen puede llevar un callejón, la guita con que te compran puede ser falsa. Entonces, ¿por qué tener esta novela unívoca? Es una de las apuestas de la literatura siempre, es pagarle con guita falsa la duda que uno contrae con el lector. Para terminar, hay cosas que igual me parece que las novelas están, está la fábula tomada, está la conexión, está la policía, está la novia, todas las cosas que la crítica no era. Pero me parece que para terminar estaría bueno terminar con otro chiste de Woody Allen, que estaba en ese libro de historietas. Y es así, Woody Allen va al circo con la novia, y hay unos adultos chiquitos y salen payasos, o payasos, o payasos, como 50 payasos. Entonces, la novia le dice, la verdad es que no sé cómo hacen para meter a los cuatro payasos en un auto. Y Woody Allen le dice, esa es la diferencia entre vos y yo. Yo siempre me pregunto por qué. Y en un punto, a mí pasa eso. Yo entiendo cómo la crítica o cómo esta crítica viene a punto ciego. Lo que nos parece bien entender es por qué lo deben hacer. Gracias.